Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros Javier Luzano, usted lo conoce bien, ex senador, ex secretario de Estado, un polémico, conocedor además de la política. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, que gusto saludarte a ti y todo el auditorio. Javier Luzano, pues el tribunal en la última instancia posible le niega el registro como partido político a México Libre. Una primera aproximación. ¿Qué significa esto? Al tiempo que aprueban partidos paraestatales afines al gobierno de López Obrador. Yo lo considero así. En una palabra, es una canallada. Es una canallada. Y déjame empezar, no por Margarita y por Felipe, por más de un cuarto de millón de mexicanos que verdaderamente, y me consta, se organizaron, instalaron sus asambleas, votaron, decidieron formar un partido político para poder participar. Como ciudadanos de la República, en uso del ejercicio que consagra la Constitución mexicana para todos. Y en ese sentido, me parece que los argumentos, primero, del INE y después de la mayoría de magistrados del tribunal, son francamente ridículos. Desde el punto de vista jurídico, desde un punto de vista práctico, desde anteponer lo menos por lo más. Y al mismo tiempo, increíblemente, revivir, como bien dices y como bien los llamas, a estos partidos satélite del gobierno. Es decir, el presidente López Obrador tendrá seis partidos afines a su régimen para hacer lo que le venga en gana. Y lo único que está destilando con este tipo de decisiones, que a mí no me diga que no tuvo él nada que ver porque no le creo. Por supuesto que tuvo que ver. Y me imagino la brutal presión que ejercieron sobre la mayoría de los magistrados, como lo hicieron con la mayoría de los ministros de la Corte para la famosa consulta. Entonces, a mí sí me parece que lo que está destilando el presidente es una fobia, ya enfermiza, que tiene a Felipe Calderón desde el 2006. Pero no se da cuenta que a quien verdaderamente golpea, más que a Felipe y a Margarita, es a la democracia mexicana, a nuestras instituciones y a la credibilidad de las mismas. Entonces, yo creo que fue una terrible semana para México. Primero, hace dos semanas, la Corte ha aprobado la consulta, cambiándola completamente, por cierto, en su lenguaje. La semana pasada, la Cámara de Diputados, por instrucciones del presidente, desapareciendo 109 fideicomisos que funcionaban muy bien. Esta semana, el Tribunal Electoral, por mayoría y por presión del presidente, dándole palo a un partido político que debería de estar en la escena política para ser un verdadero contrapeso, para ser un contendiente de adeveras y no reviviendo a estos partidos a modo que solamente van a surgir para aplaudir y para apoyar a López Obrador. A ver, Javier Lozano, tenemos un gobierno y un presidente que tiene el poder absoluto. Absoluto. Hay control de los tres poderes de la Unión, no hay ya división de poderes, y además tiene el control de los órganos electorales. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama dictadura. Es correcto, es correcto. Y yo lo he venido diciendo mucho, y lo hemos comentado tú y yo, Ricardo. En el libro de How Democracy Is Die, precisamente, haz de cuenta que estás siguiendo el manual. Exactamente. Haz de cuenta que estás siguiendo ese manual para llevar a México a una dictadura. Y lo está haciendo con las instituciones, ¿sí? Es decir, con las reglas del juego y con las instituciones. A modo, avasallando con sus mayorías, lo que hace es debilitar todo tipo de contrapesos, debilitar a sus adversarios, seguirlos señalando, seguirlos fustigando. Bueno, lo que hizo a Hierro Antier de estar en un pizarrón, en una pantalla, en Palacio Nacional, mostrando nombre por nombre. La lista negra. La lista negra. De quienes hablan mal de él, victimizándose, teniendo los problemas que tenemos en este país. Me parece una actitud cobarde, miserable. Me parece una victimización que, francamente, no corresponde a un jefe de Estado. Pero, claramente, y respondiendo a tu pregunta, yo lo dije, es el desvanecimiento de la división de poderes, el desvanecimiento de la vida institucional de México, y estar poniendo por encima de la legalidad un sentido personalísimo de justicia. Eso se llama dictadura. Es el autoritarismo. Y los que hoy le aplauden a rabiar pensando que es un gobernante que vino a acabar con el PRI y no sé cuántas estupideces, no se dan cuenta que lo que están arriesgando es precisamente el futuro de México. Porque el poder, en manos de un solo hombre, sea de derecha o de izquierda, es la peor de las corrupciones que puede haber. Javier, ¿por qué hay muchos mexicanos todavía, muchos académicos, articulistas, mucha gente preparada, muchos empresarios, que se niegan a decirle a las cosas por su nombre? Cuando uno pregunta, hace años que lo hemos estado diciendo nosotros, que esto ha apuntado a una dictadura, y hoy que tenemos evidencias, aún siguen diciendo que no, que no hay dictadura. ¿Qué pasa ahí? Mira, lo que pasa en algunos casos es que apoyaron ciegamente este movimiento, y pues es muy difícil, es muy difícil de conocer cuando te equivocas, y lo tienes que decir abiertamente, por un lado. Por otro lado, es no querer ver la realidad, ¿no? Pensar que porque sigue existiendo un edificio que dice, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay 11 ministros allá adentro, seguimos teniendo un poder judicial independiente. No es cierto, no es cierto. Basta con ver las acciones y los argumentos. Entonces, cuando ves las acciones, los argumentos, las decisiones y los resultados, caramba, no tienes que ser un genio para saber que aquí se está llegando a esa dictadura precisamente a partir de los instrumentos del Estado. Pero el resultado final es que todo queda en la voluntad de un solo hombre. Y eso bastaría para que propios y extraños reconozcan, bueno, y que haya quien te diga, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta que todo esté bajo el mando a la antigüita de los años 70's, de la hegemonía prista, a mí sí me gusta que mande un solo hombre. Ah, bueno, por lo menos reconoce lo güey. Pero no me digan que estamos viviendo ni en equilibrio, ni en democracia, ni en la pluralidad, ni con división de poderes. Javier Lozano, ¿qué posibilidad le queda a México Libre por un lado y a Felipe Calderón y Margarita Zavala por otro? Mira, ya como partido político, pues ninguno, ninguno. No en esta ocasión, no como México Libre. Es una pena, insisto, porque no solamente son dos personajes políticos respetados. Ya sé que muchos no los respetan, pero yo sí los respeto y los quiero. Sino que hay más de un cuarto de millón de mexicanos que se quedaron muy frustrados porque además no, como no le asiste la razón al tribunal ni al Instituto Nacional Electoral. Es muy difícil entonces que tú te resignes a que te fue mal, ¿sí? O sea, no perdiste, no es un partido de fútbol. Te cometieron una gran injusticia. Te dejaron entrar a la cancha. No te dejaron entrar a la cancha. Y lo que entonces está demostrando el presidente todos los días es fustigar y señalar con dedo flamígero a Calderón, pero cuando Calderón dice, ahora, déjenme jugar y nos ponemos tú o por tú, desde mi partido político, desde la arena política formal, entonces no me dejas entrar, ¿verdad? Entonces tú desde la comodidad de Palacio me mientas la madre, pero no me permites a mí entrar al mismo ring para entonces debatir políticamente lo que más conviene a este país. Yo creo que mal harían, Felipe Calderón y Margarita Zavala, en desaparecer del mapa. Mal harían en desaparecer la marca México Libre como tal. Si ya no puede ser partido político, que sea movimiento y que se incruste en un partido político formal de los que sí existen, ¿verdad? Y que tengan presencia y que tengan representatividad y que tengan visibilidad y que levanten la voz y que sean una piedra en el zapato incómoda para este régimen autoritario, porque no basta con que la autoridad, que se quedó sin autoridad moral, te niegue el registro para que entonces desaparezcas de la escena. Yo creo que no pueden ni deben desaparecer de la escena. Ahora, es muy temprano para adelantar, digamos, vísperas de qué si con el pan o no con el pan y si habrá generosidad, invitación, aceptación, no sé. Pero ciertamente lo que te digo es que todos los que tenemos una forma más o menos similar de pensar y de actuar, nos tenemos que unir, nos tenemos que sumar. partidos políticos, movimientos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, en fin, todos los que pensamos más o menos de una manera similar y que queremos en nuestro país, tenemos que hacer lo necesario por rescatarlo de las manos de este tirano. Si nos permites, vamos a una pausa. O se vaya, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.